bienvenidos hoy comenzamos una serie sobre conceptos importantes en moda y lo primero que vamos a ver son los conceptos básicos para entender el diseño de una prenda si nos pensamos o queremos pensarnos como profesionales de la belleza y moda integrales es importante entender los conceptos básicos de cada disciplina y cómo se alimentan entre sí es por esto que comenzamos esta serie de conceptos básicos de moda y posteriormente estaremos viendo su relación con las áreas de peluquería maquillaje asesoría de imagen etcétera etcétera comencemos entonces con los conceptos el primero es silueta silueta es el contorno o borde exterior de una prenda o de una forma es la forma que la caracteriza y la diferencia del fondo se relaciona con el volumen que ocupa un objeto en un espacio determinado en moda podemos ver cómo la silueta puede darnos diferentes efectos o sensaciones se usa la línea como fundamento de algunas siluetas como la de forma de ese que es donde se trabajan formas un poco más salidas de la silueta natural de un cuerpo para darle formas redondeadas también encontramos las líneas de fantasía que es cuando se trabajan siluetas exageradas o distorsionadas despegadas de la forma natural del cuerpo esto con el fin de obtener algún resultado visual basado en un concepto en específico y está la silueta tradicional que es cuando una prenda reposa naturalmente sin despegarse demasiado del cuerpo ni crear ningún tipo de distorsión de proporción o volumen tenemos también la línea la línea es un recurso que funciona en moda para comunicar un concepto o una emoción también funcionan para crear recorridos visuales para dar movimiento o para direccionar el ojo o la vista hacia un punto importante de la prenda este efecto se puede lograr a través de los cortes en la tela o el patronaje también a través del movimiento de las telas o de elementos complementarios accesorios o peinados en las imágenes podemos ver también como estos elementos se trasladan en pasarela a los peinados también vemos como hay también siluetas formas más exageradas formas más naturales dependiendo del concepto que se trabaje pero sí que es cierto que todos estos conceptos los podemos trasladar también al maquillaje y a la peluquería y uno de los escenarios donde más podemos evidenciar esto es en las pasarelas sobre todo en las de alta costura y algunas pasarelas que se caracterizan mucho o que son muy recordadas por sus peinados o sus conceptos veamos la textura es la apariencia de una superficie o plano es un elemento visual que nos puede remitir a determinadas emociones o sensaciones diferentes materiales y tejidos pueden dar diversas texturas puede estar plasmada a través de volúmenes o en superficies totalmente planas los diferentes tipos de textura se pueden conseguir por efectos de relieves unidos a una tela o prenda por unión de retazos o patchwork por la textura del textil mismo también se puede conseguir con capas sobre capas espacio y volumen en moda son conceptos que se relacionan mucho ya que comunican algo de forma tridimensional trabajando sobre la presencia y la ausencia de determinados elementos teniendo así prendas que potencializan la silueta o algún rasgo en particular a través del volumen en contraposición a prendas con poco volumen ligadas a conceptos más sobrios o minimalistas o a zonas que se quieren mostrar con otra intención en una prenda se debe tener en cuenta su frente el costado y la espalda o parte posterior cuando se piensa en el diseño tenemos movimiento en moda es el recorrido visual creado de forma intencional y se puede conseguir a través de diferentes tipos de materiales desde el patronaje por el diseño también y también por las texturas esto también como deseamos antes lo podemos ver mucho en los peinados y en algunas ocasiones en corte tenemos el color es también una forma muy efectiva de comunicación a través de una prenda refuerza determinados conceptos a través del tono la armonía el contraste y la escala se basa en el efecto psicológico y emotivo que tiene cada color sobre la psiquis humana también pueden generar texturas interesantes a través del brillo opacidad y contraste y tenemos la simetría que se refiere a la distribución del peso y al equilibrio entre dos lados de una prenda o de un cuerpo se pueden encontrar siluetras simétricas y asimétricas según sea la intención o el concepto y también invitarlos a conocer nuestros recursos en colorimetría esto porque en colorimetría cada persona corresponde por sus tonos naturales a una estación invierno primavera verano u otoño y dentro de éstas encontramos subtipologías según cambios en algunos rasgos que pueden determinar qué colores favorecen más por un lado tenemos la guía o test gráfico con los tonos de ojos cabello y piel de cada subtipología de estas estaciones con este test puedes ubicar fácilmente cualquier persona dentro de un grupo y así determinar qué colores le favorecen adicionalmente puedes encontrar la paleta de colores adecuada para cada uno los colores acertados y ejemplos de combinaciones y también te invitamos a nuestra serie de Patreon de colorimetría ya que todos estos contenidos se complementan este es un espacio donde estamos trabajando más teóricamente el tema de colorimetría y también de una forma más detallada todas las variaciones de colores de la paleta principal de cada tipología a continuo luego de esta parte de imagen personal estaremos en esta misma serie de colorimetría trabajando el tema de colorimetría aplicado al maquillaje que es cierto que funciona con otras particularidades así también el tema de colores favorecedores para el cabello según los rasgos de cada persona con esto la idea es que podamos ver que aunque se conservan algunos principios la aplicación del color puede variar un poco en maquillaje y en peluquería si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos también puedes enviarnos tus preguntas o casos sobre belleza moda o asesoría de imagen y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas en la caja de descripción encontrarás toda la información stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza